David, ¿qué haces? Hombre, Héctor, hacía mucho que no venías aquí a mi mesa a verme. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuál es tu single favorito de OT? ¿De OT? Camina, verse en Eurovisión. No, de OT 2018. Ah, bueno, lo tengo muy claro. No me ves el uniforme. Pues tengo una sorpresa. Hoy ha venido a Fórmula TV Alfonso Lacruz. Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT recordándote y hoy tenemos al primer expulsado de OT 2018. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Alfonso Lacruz, ¿no? Me gusta a mí el nombre completo. No sé por qué no me gustas más. Alfonso Lacruz. Imagínate si te hubieran nominado Alfonso Lacruz. Suena como muy rimbombante. Igual tú hubieses quedado. Igual tú hubieses quedado. No creo. Suena muy formal, ¿no? Bueno, pero es guay, ¿no? Así lo siento. Pues bien, la verdad. Sí, asimilando un poco las cosas. Estuve ya varios días de descanso en mi casa y es como difícil superarlo, ¿sabes? No el tema de la eliminación. Yo creo que eso de verdad que lo llevo muy bien. Pero el tema de todo lo que pasé durante dos meses, toda esa tensión, ha sido súper difícil desconectar. Como que ya no está. Ahora vienen cosas nuevas. Entonces estoy todavía como asimilándolo. ¿Cómo llevas esa transición hacia lo nuevo? De conceder entrevistas... Pues un poco nervioso, la verdad. Porque de repente no eres nadie un día, te conoce nadie, muy poca gente. Y de repente sales de la academia y todos quieren entrevistarte, todos quieren saber de ti, de tu vida. Y guay. A ver, es súper guay, la verdad. Sí, es súper guay. Pero quedan muchos nervios a la hora de la entrevista. Ahorita tengo nervios, aunque no. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a ser bueno. No nos has dicho nada de las camisetas. Ay, chicos. No nos las hemos puesto más porque si no luego hice un favoritismo. Ya, ya, ya. Pero hemos sido muy pro Cometa de Amor. Pero recuerdo que la vi antes de entrar, sí, antes de entrar a la academia, que la tenían en un vídeo. Y mis amigos dicen, ¿pero qué es eso Cometa de Amor? Y yo, un tema que tenía. ¿Pero cómo que un tema? Y lo buscan en internet. Y yo, guay. ¿Qué no puede ser? Era tu secreto. Sí, es que nunca se lo comenté a ellos, pero... Y luego me dicen que está muy chulo, tío. ¿Preferías ocultarlo? No ocultarlo, sino que es un vídeo muy viejo. Fue mi tema promocionado hace como tres años o más. Sí. Y yo dije, ¿para qué le voy a dar promoción a esto? O sea, por un momento pasé por completo. Pero de repente que la gente está en las redes sociales, tú Cometa de Amor, temazo. Hombre, yo creo que esto hay que hablar con Universal y relanzarlo, ¿no? Pues hay que verlo, tío. Una nueva versión, ¿no? A mí me encantaría, la verdad. Porque es un tema que escribí yo, que yo soy compositor. Y lo hice con todo el cariño del mundo. Pero bueno, que en mi país no funcionó. Se escuchaba, pero que no pegó en la radio. Me refiero. Y creo que estaría guay que suene en la radio. Para mí me haría demasiada ilusión ir en el coche y que suene en la radio. Guau, te lo juro. Porque esto lo grabaste el videoclip y todo en Venezuela todavía. Sí. Yo grabé el tema en el 2010, no, 2015, algo así. No, 2014 grabé el tema. Y luego, en el 2016, hice el video. O sea, dos años después. Dime tú qué artista hace ese tipo de promoción. Dos años de preproducción del video. Hombre, es que el video tiene sus localizaciones. Es mi casa. Pero es muy bonita. Recuerdo que fue un... Cuando saco el tema empezó toda esta problemática del país con la crisis, pero que Venezuela tiene muchos años en crisis, que no quiero entrar en ese tema. Pero, en ese momento se puso más intensa. Entonces, todos los ojos estaban puestos en la crisis. No pude darle promoción. Luego de dos años, hago el video y tal, empiezo a darle un poco de promoción y va funcionando porque la crisis seguía. Yo decía, o intento balanzar la crisis con esto o nada. O es que no tengo éxito. Y luego de grabar el video, me pasó algo horrible en Venezuela, que fue por lo que me vino para acá para España y tal. Entonces dije, nada, me voy. Me voy de Venezuela, no pude darle una buena promoción y tal. Y aquí ya en España tengo tres años. Y lo había grabado un año antes de venir, o sea, cuatro años. Es que tiene mucho tiempo ese material, demasiado. ¿Qué te ocurrió? Oye, qué misterio. Cosas. No, es que, a ver, que Venezuela está fatal con el tema de la crisis económica y todo esto. Y una vez fui a la playa y un atraco con unas personas armadas y eso me creó a mí como un trauma y que no podía estarlo en casa solo porque sentía que iban a entrar a mi casa y me iban a atracar. Son las cosas malas de mi país y me iban a atracar. Son las cosas maravillosas y gente increíble. Pero claro, viví esa experiencia mala y llegué a mi casa y le dije a mi madre, no madre, me voy. Necesito irme porque yo soy joven, yo necesito ir tranquilo a la universidad, yo necesito salir a la playa tranquilamente. Si me apeteciera la playa, si me apeteciera tomar una cerveza a las 12 de la noche, lo que lo necesito hacer tranquilamente y es que es complicado hacerlo. No es imposible, si se puede, pero es complicado. Corres ese riesgo. Y nada, yo le dije, madre, me voy y ella me dijo, bueno, piénsalo dos veces y ella dijo, él no se va a ir. Mi hijo no se va con 18 añitos que ya soy el más pequeño de la casa. Y luego recuerdo que un 30 de diciembre compré los boletos con mi chico y se lo dije, es que tenía que decírselo. Yo dije, yo no puedo esperar a enero. Bueno, enero eran dos días después, pero yo dije, ¿es ahora o es nunca? Y le dije, ya tengo los boletos para el 19 de enero. Y me dice, 19 de enero, ¿en 20 días? No puede ser, pero espérate a marzo. No, me voy, me voy. Y nada, vaya drama. De todas formas, vamos a ponernos un poco más contentos porque si algo hemos aprendido contigo, Alfonso, es que, de Venezuela, las arepas son de Venezuela, ¿no? Claro, un aplauso para las arepas, por favor. Muy bien. Entonces, te vienes para acá. Sí. En un principio, bueno, ya has contado, le tuviste unos principios durillos, que trabajaste en una carnicería, si no recuerdo mal, bueno, hiciste de todo. Sí, fue lo último, lo último. Pero que trabajé en una carnicería, que soy carnicero profesional, que tú me pones ahorita aquí unos chuletos de cerdo y te las hago. Oye, pues no nos lo digas dos veces, que somos muy, tenemos buen comer aquí, David y yo. ¿Qué cara la música? Desde el principio. Toqué mil puertas cuando llegué a España. Pero es complicado porque, claro, tenía un material antiguo y me decían que eso no valía. ¿Allí ya cantabas? En Venezuela, sí, desde niño, desde niño. Y según llego, empiezo a tocar puertas, me decían que más adelante, que luego me avisaban, entonces yo, bueno, pasaba, pasaba, empecé a trabajar. Al principio, súper complicado. Creo que todos los extranjeros lo saben, que todos los comienzos son súper complicados, pero no me rendí, o sea, tenía un objetivo en mente, trabajar duro, trabajar duro y creo que lo hice muy bien, para llegar aquí, madre mía. ¿Hombre? Para mí, de verdad, que a veces estoy en el sofá de mi casa y digo, joder, tío, que lo graban. ¿Tocaste alguna puerta de algún programa de televisión antes de OT? No toqué la puerta, tocaba la silla para sentarme y aplaudí. ¿Es cierto? Te lo juro, tío, trabajé tres meses de eso. ¿En qué programa has estado? Mira, ¿se puede decir? Por claro, una voz de tele. Trabajé en Levántate, que estaba Alaska y Mario, me parece. Sí, sí. Trabajé en, una vez fui al hormiguero, una vez fui a pasapalabras, otra vez fui... A pasapalabras, porque se graban muchos. Otra vez fui a, a un noticiero que me estaba durmiendo, tío, literal. Es igual no lo digas. No me acuerdo el nombre, pero bueno. Y nada, que es otro mundo. Y yo decía, Dios mío, mira el plató, quiero estar ahí sentado, quiero estar ahí en el escenario cantando, quiero esto, quiero aquello. Y decía, ¿pero cómo empiezo? ¿Será que hablo con un camarógrafo a ver qué me dice? Y entonces, si nunca te habías presentado en ningún programa, ¿por qué Operación Triunfo 2018? Porque yo siempre estaba buscando las oportunidades, siempre estaba en internet buscando. Casting, casting. Entonces, me presenté muchísimas veces en la voz, y no pasaba de la segunda fase. Son varias fases y yo de la segunda no pasaba. Pero yo decía, si llego a la segunda fase, es por algo. Hay algo en mí que gusta. Y cuando sale el casting de Operación Triunfo, el año pasado se presentó a Joao, que lo conozco, y me planteé, bueno, yo dije, voy a presentarme, pero yo no tenía ni idea del formato de Operación Triunfo. Mi familia lo sabía, que está en Venezuela, y yo no lo sabía. No habías visto nada de la anterior edición. Absolutamente. O sea, es uno de los dos. Esa Maya de España, ves a Maya. Sabemos que hay dos de este año que no habéis visto por el Centro Triunfo. Y tu familia conocía la edición de Rosa, supongo, ¿no? Exacto, y de Bifal. Mis primos eran súper fanáticos. Claro, entonces yo voy al casting y estoy en la cola, y de repente veo ese nivelazo, tío, pero una cosa increíble. Y estoy en la cola y digo, yo no creo. O sea, yo no creo que me den la pegatina. ¿Fue aquí en Madrid? En Madrid. Ay, Héctor, de verdad. Estábamos ahí. Nunca acertamos, siempre vamos al casting y nunca, a los que cogemos no nos acercionan. ¿No nos viste? ¿Cómo así? Pues por si estamos ahí, por la cola, haciendo un reportaje. Grabando y tal. No, no. No coincidiríamos. Pero bueno, yo me levanté a las 7 de la mañana porque vi el anuncio del casting, a las 6 de la mañana, perdón, y me voy, hago mi cola y tal. Entonces estoy con unos chicos de Sevilla, súper majos y tal. Cuando llegamos al momento de la pegatina, yo estaba súper nervioso, pero también pensando, bueno, voy y hago la compra después de esto porque sé que no me van a coger, voy al banco y me voy a casa. Le pides la lista, ¿no? Que acostumbra ahí a hacer listas así de momentos. De momento, tío, empiezo a cantar y me canto una. Me hacen así. ¿Qué cantaste? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿La de Thalía? No. Estoy feliz. No, la de no me acuerdo, no me acuerdo. No, no. Comencé cantando, no me acuerdo, de verdad. Creo que fue de Luis Fonsi y sería fácil. No lo sé, es que no han puesto el castillo. Y me piden otra y otra y otra y yo digo, pero es que está molando. Entonces la compran, la hago mañana. Venga. Y saqué mi voz. Y se han parado y me han dado la pegatina y yo estaba flipando. ¿Quién te la puso? No recuerdo. Alguien de producción. ¿No recuerdas nada, Alfonso? Madre mía, pero es que me preguntan cosas muy difíciles que después de eso no lo vi más al chico porque no era ni congustante del año pasado ni fue Noé, ni Manu, ni ninguno de los profes. Fue alguien de producción. Pues Ismael Audo, Pablo. Ismael. Ismael. Vale. Ismael. Un beso, Ismael. Soy mi marco en los nombres Ismael, perdóname. Y entonces vas pasando los castings, superas la segunda fase, te mandan a Barcelona al casting final, tú ahí ya te veías dentro de la academia. No. No, tío. Es que cuando éramos 85 seguía habiendo el mismo nivel. A ver, siempre tuve en mente algo que es que tengo una particularidad, que estoy en otro género distinto, que la gente domina pero no está tan sumergida como yo, ¿sabes? Que estoy en mi género latino y tal. Entonces yo dije, bueno, eso puede ser un plus, pero no me puedo fiar de ese plus porque o me perjudica demasiado o me ayuda. Entonces, para las últimas fases escogí Habana de Camila Cabello Remix con Daddy Yankee que yo dije, es una manera de como mostrar un poco de cada, ¿sabes? Canta un poco en inglés, en español, canté rápido, rapié y eso creo que les gustó mucho. Bueno, Manu estaba así con el boli cuando me estaba balbando y yo dije, le está gustando porque sí y cuando me seleccionaron es que yo no me lo creía. Y cuando llamas a casa en Venezuela y dices, te voy a entrar en Operación Triunfo te dijeron, sí, claro. Mi madre se puso a llorar y dice, Operación Triunfo no puede ser hijo va, va, va. Vas a ser la nueva rosa. Porque mis primos veían mucho el programa cuando hace muchos años y mi mamá dice, joder, que mi hijo esté ahí donde salió Bisbal, donde salió Chenoa, ¿sabes? que fue un éxito. Y yo, pero mamá, ¿tú sabes del programa? No puede ser. Es que este programa es historia de la televisión, Alfonso. A ver, yo desde el minuto cero siempre lo he dicho y lo dije en los castings, cuando salga el casting lo vas a ver. Le dije a Noé, no conozco nada de Operación Triunfo, te estoy hablando con sinceridad y me disculpas y me dice, ahí tienes la puerta. Pero me dice, no, qué broma, canta a ver. A ver qué nos traes. Sí, les encanta a ellos. Finalmente llegas a esa gala número cero, cantas Pégate de Ricky Martin. ¿Cómo viviste esa sensación de ahí de ay, que me proponen, que no me proponen, que estoy a punto de entrar en la academia? Pues eso se conversa unos días antes de la gala y conmigo no dudaron nada. Ellos te llevan a una sala, te preguntan qué es lo que tienes planificado si pasas a la siguiente fase que sería la gala cero. Y yo dije, Pégate de Ricky Martin, posiona en la pista, yo la canté. Guay. Ya está. Cinco minutos conmigo. Luego con algunos compañeros buscaban ya adaptarle alguna canción que les vaya mejor porque claro, tío, o sea, es una oportunidad que es una sola vez en la vida y ellos se intentan ayudarte para que no la desaproveches. Te ven los profesores, te ven Manu, te dicen esa canción te va bien o no te va bien. Pero conmigo que no tuvieron problemas y aparte que es mucho mi rollo que yo siempre estoy moviendo y contentos. ¿Y cómo te viste luego en la gala cero? En la gala cero, fenomenal. A ver, muy, un poquito nervioso porque es primera vez que estoy en un plato de televisión tan grande, bueno, tan grande y tan pequeño porque es la primera vez que estoy en el... Nadia se estaba aplaudiendo. Aplaudiendo, pero en el escenario como tal él sentía que el escenario me estaba comiendo. Pero claro, fueron dos días de ensayos y ya yo fui tocando el escenario y diciéndole hola, ¿cómo estás? Vengo a la gala cero, fui preparando el terreno y nada, el día de la gala cero siento que le hice fenomenal. Y ahorita veo el vídeo y digo qué guay. ¿Tú sabías que te metías a un programa que ibas a estar grabado casi las 24 horas del día, que ibas a recibir formación, que el año pasado hubo gente como Amaya, que ha sido todo un fenómeno, que luego han cantado en el Bernabéu. ¿Tú sabías esta magnitud la llegabas a entender? La empecé a entender en la segunda fase, pero no lo veía como se ve luego dentro de la academia. Es que fuera de la academia todo se ve de puta madre. Se puede decir todo. Estupendo. ¿Y dentro? Y dentro ya te das cuenta que está siendo grabado, que tienes un micro y a veces te agobia un poco. Eso te afectó un poco, ¿no? Que es lo que ya hablamos. A mí lo que más me afectó en realidad es que, a ver, yo estando en Madrid me siento separado de mi... A ver, no es que me sienta separado de mi zona de confort. Yo también me siento aquí muy cómodo en Madrid, pero que me hace falta mi familia. Y es un hecho. Y mi gente, ¿qué pasa? Que yo estoy adaptándome y creando una nueva zona de confort. Estaba ya tranquilo y de repente me sacan y me meten en una casa encerrado. Entonces me siento doblemente aislado. Que yo me lo busqué. A mí nadie me dijo tienes que ser tú, ¿entiendes? No, no, no. Yo me lo busqué. Pero claro, eso yo no... Que no lo controlé, que en ningún momento lo pensé que iba a ser tan fuerte. Entonces, al entrar a la academia, si tenías una conversación con tu madre a mitad, quedo a mitad. Amigo y amiga, como dice una vez, quedo a mitad. Y lo mismo con cualquier persona, con tu chico, con lo que sea. ¿Tenías algo ahí a mitad? No, 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 no. Que yo me despedí, un drama a la noche. No tenías asuntos pendientes. Oye, ¿cómo te gusta hacía el drama, Que si me vengo a España un drama, que si me meto en la academia otro drama. Yo dije, yo llego a la final, voy a estar tres meses y sí, intensidad. Es como la gataflora, ¿no? Que la sacamos mucho aquí. Dejemos a la gataflora maullar tranquila. Pero claro, es que en ese momento no te das cuenta, pero ya cuando estás dentro tú dices, guau, primera noche. Guau, nos reímos todos. Segunda noche. Se oyen ruiditos, que se llevan el movimiento de cama, bueno. Igual, es una locura como se llama. No se refería a eso David. David estaba introduciendo el tema salseo, o sea, así. Bueno, y es que es muy intenso, ¿sabes? Y yo creo que, a ver, después de la gala cero también me dio un catarro horrible porque llegué a las tres de la mañana de la gala, después del chat y todo, me duché y me fui a la cama. Las camas, claro, es la primera vez que iba a dormir en una cama que no es la mía, tenía mucho tiempo en esa habitación cerrada aunque estaba limpia y no olía mal ni nada, pero eso afectó. Y me dio algo, tío, tenía mucha flema y estaba yo por el suelo, entonces empecé a maquinar, tan, 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 la gente que está fuera, yo estoy aquí dentro, me enfermé que no tenía que haberlo hecho, ¿sabes? Tenía que enfocarme en que estoy aquí y lo voy a aprovechar al cien por cien y el catarro también es que me bajó mucho, pero... ¿Todo esto te afectó para actuar? ¿En la semana siguiente? No, 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 porque el catarro fueron tres días y después del catarro yo estaba ya como sin nada en la academia, o sea, toda la gente me lo dice, los primeros días estabas por el suelo, pero luego empezaste a subir de ánimo, estuve muy bien y la canción fenomenal cuando Noemí me la dio, yo dije, es que me la está poniendo así, Luis Fonsi, échame la culpa, es que estaba encantado y a Isabela sí le costó un poco más porque Isabela un poco más romántica, salía de su estilo habitual, y es que la sacaron de su zona de confort, pero yo le dije que no pasaba nada, que si puede con eso, puede con todo, y ensayamos muy duro, a ver, a Isabela le tocó mucho más difícil que yo, como lo dije anteriormente, pero yo creo que el objetivo se consiguió en la gala, lo hemos hecho muy bien, yo estoy muy contento por el trabajo de Isabela y por mi trabajo, que es lo que nos ha salido. ¿Y qué crees que pasó entonces con las valoraciones del jurado? Porque también ten en cuenta que es que ellos evalúan toda la semana y es que en la semana yo no estuve bien y me vieron y al principio no ensayaba tanto con Isabela, pero por lo mismo, no porque yo no quiera, es que si la voz no me sale tampoco voy a matarme, yo tengo que cuidar mi instrumento y yo creo que evaluaron este chiquillo, al principio en el primer pase de micros no lo hizo muy bien, en el segundo mejoró un poco, pero ahí, ahí y claro, en la actuación yo puedo verla perfecta, pero es que ellos son profesionales de lo que hacen, ¿sabes? Ellos, por favor, Ana, si me está escuchando aquí. Sí, Ana es muy seguidora. No, pero que si me está escuchando en el jurado, en un casco, está escuchando todo, en la mínima que desafine, ella va a saber que sí, que no. Entonces, por eso es que acepto con tranquilidad lo del tema de la nominación. Eso es lo que te decía a la gente que tuviste dos pedazos de canciones nada más empezar el concurso para lucirte, que eran muy tuyas, tanto la de Pégate como la de Échame la Culpa, y fue una pena no verte a lo mejor, no sé, brillar más o verte más feliz en el escenario y disfrutarlo más. Sí, porque yo creo que para, mira, ese es un tema que a mí me atormentó un poco en la academia. Nosotros tenemos que interpretar a la hora de cantar y en las primeras clases de interpretación con ese tema fue un poquito complicado porque estábamos interpretando demasiado, ¿sabes? Se me ha enfadado, ¿lo llamamos? Sí, 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 Échame la Culpa. Incluso que nuestra profesora Itziar, que es lo máximo, de verdad, que me dio unas técnicas increíbles, nos puso varios ejercicios y tal, pero claro, Sabela y yo nos sumergimos en ese drama y estábamos allí a que miramos... Telenovelesco. Como te gusta el drama, ¿eh? No, amigo. Bueno, y viene Sabela y en el día del primer pase de micro estaba enfadada, tío. Es que ahora veo yo el pase de micro y en realidad estaba como enfadada conmigo porque yo le estaba echando la culpa. Y digo, pero es que no teníamos que haberlo manejado así, ¿sabes? Luego la profesora habló con nosotros, chicos, fue un tips, pero tampoco se metan tan, tan, tan en el papel y nos pidió disculpas si en algún momento ella nos hizo dar a entender de que teníamos que meternos demasiado en el papel. Incluso nos pidió disculpas que no tenemos por qué disculparte si nos estás viendo con beso, tío. Bueno, entonces llega la semana de la nominación, esa nominación justo con tu pareja de la semana, con Sabela y esa expulsión, ¿cómo valoras ese porcentaje? Esto es un tema delicado, ¿eh? Un 70 y tantos a favor de Sabela o un 20 y tantos a tu favor. Mira, yo tengo en cuenta que desde el primer momento en que me nominaron supe que si es una votación que empieza el miércoles y termina el miércoles, esto lo estoy tocando porque es un tema que está rodando por las redes sociales, no porque tenga sometido en la cabeza. Yo sé que a la hora de la actuación si yo lo fuera de hecho mejor que Sabela tal vez se dispara. Si las cosas fueron así, tal vez Sabela lo hizo mucho mejor y yo completamente feliz con Sabela porque Sabela es mi compañera. Pero que hice un comentario que lo quiero aclarar acá en la academia hablando con Marta de que era obvio que Sabela iba a ganar por votación. Claro, la gente le da la vuelta a la tortilla y entiende lo que quiere, pero es que yo no dije en ningún momento de que por ella ser española y por yo ser venezolano como lo está diciendo a todo el mundo, tío, es que eso es una locura, que eso es un programa de voz, eso no es un programa de nacionalidades. Pero bueno, cometí el error de mencionar que yo soy venezolano y ella es de Galicia. Lo que tenía que haber dicho era que ella vive en una localidad que la vio nacer, que tiene sus amigos desde que tiene cinco años hasta su edad actual, tiene sus familias, sus amigos, sus padres, sus enemigos, sus tal. Cuando empezó el concurso el ayuntamiento la compartió también porque yo cometí y le he ordenado a decir de dónde era y a mí el ayuntamiento pasó de mí. Ahora la gente me dice ¿por qué? ¿por qué no dijiste que eras de aquí? Y hubiéramos compartido, ¿sabes? Pero por eso lo dije, porque en Massa yo tengo casi tres años en España, no conozco tanta gente, siempre he estado trabajando y buscándome el pan para mi casa y no he tenido tiempo para salir a la calle. Yo entiendo lo que tú dices, es un temor que tú tenías y dices, pues a lo mejor si es por esto, no sé, tenías algún temor y buscas algún tipo de explicación. Claro, si es durante una semana, lógicamente, o sea, aplicando la lógica, Sabela va a obtener más votos que yo. Con esto no quiero decir que Sabela cante menos que yo ni que lo haga mal ni nada. Es que eso le influye en un tema de balanza. ¿Quién tiene más tiempo? ¿Quién conoce más gente? ¿Quién es de esta tierra? Es como que Sabela vaya a Venezuela y participe en un programa. Es obvio, es algo obvio. Bueno, al final tampoco el voto de los familiares y amigos se reduce a algo mínimo. Yo entiendo que cuando tú estás nominado le das vueltas al tema y se te ocurren mil votos. Sí, mil razones. Tú te puedes ir, incluso tú también te puedes quedar. Y este fue uno más. Pero que quiero aclarar que en ningún momento lo dije en plan porque ella es española como se está diciendo que hasta la prensa lo está diciendo y que a mí me cayó tío eso como el culo porque es mentira. Yo es que no me siento menos por ser venezolano ni por ser extranjero ni nada. Yo me siento uno más, ¿sabes? Al igual que Sabela. Pero yo hice el comentario porque bueno, es un simple comentario y fue muy delicado porque las redes sociales están en todos lados. Pero bueno, que hay otros puntos que tal vez en la noche de la actuación Sabela lo fuera hecho peor que yo y que los votos cambiaran. Pero bueno, que si es así es así ya está, ¿sabes? Bueno, ya que has sacado este tema que se está comentando mucho en redes aprovecho para sacarte otro y cerramos con esta parte más polémica. El tema del machismo que sabes que hay una serie de comentarios que hiciste dentro de la academia que fuera se han calificado como machistas por algunas personas en redes sociales, en medios de comunicación o si quieres decir algo para matizarlo. ¡Piénsatelo! A ver, que no soy machista creo que es lo que tengo que dejar súper claro que no soy machista, tío, pero es que luego de salir digo, pero ¿cómo que machista, por favor? El comentario sonó muy mal, pero es que en mi país yo sé que estoy en otro país y hay que adaptarse, eso es totalmente válido, pero en mi país eso es humor negro de toda la vida y tal vez alguien de mi país se lo toma como se lo tomó Carlos, quien le respondió a Carlos y Carlos me dijo como en Inglaterra, o sea, me siguió el chiste, pero es que hay gente que claro, corta en vez de... ¿por qué no ponemos el vídeo de lo que le responde Carlos, lo que hablan luego de eso y vemos que no pasó nada malo? Pero es que por todo, por todo quieren afincarse ahí los haters. Esto es Opracentrío. Bienvenido a la post-academia. Y a ver, yo pido disculpas si en algún momento ofendí a alguien con el comentario porque sé que es un comentario fuerte. También dije muchas cosas buenas dentro de la academia que estoy esperando que salgan. Las buenas se suelen valorar menos. Ya, ¿no? Que dije, que sabieron una oportunidad y me dijo oye Alfonso, si tú eras abiertamente gay y todo esto, ¿por qué todas las canciones que tienes escritas, porque todas las canté, hablas de la mujer? Bueno, porque la mujer es lo más maravilloso, yo vengo de una mujer y aprecio mucho lo que es la mujer. Eso no está en las redes sociales. ¿Sabes? También hice un comentario por el lavavajillas que dice Carlos o Mickey, no me acuerdo, que mira cómo está el lavavajillas y yo digo, pues qué bueno que tenemos a las chicas. Y en el vídeo sale que lo aclaro, pero es que la gente sigue sacando que es un comentario machista y yo le digo, pero no lo estoy diciendo para que pongan el lavavajillas, sino que por naturaleza las chicas son mucho más ordenadas que los hombres, tío. Y tienen un poco más de cuidado con las cosas. De todo ayer en la casa del señor. En el vídeo sale donde le respondo, pero no lo di y es que lo aclaro, porque yo entiendo cómo es el tema del machismo. Bueno, esto forma parte del aprendizaje de cada uno y del desarrollo de cada uno. Tú puedes no ser machista, pero todos en algún momento podemos tener algún comentario que se nos va la de las manos. Lo importante es pedir perdón, recapacitar y como el rey Juan Carlos y ya está. Vamos a hablar de algo más feliz. ¿Qué tal desde que ha salido de la academia? ¿Cómo ha sido el reencuentro con tu gente? Buah, es que es inexplicable que me han apoyado muchísimo, que han estado todo el día y votando y viendo la tele y me dicen, hiciste en la academia, caminaste y te caíste y votaste un vaso de agua. Y yo, joder, ¿cómo se dieron cuenta de eso? ¿Te molesta cuando dices, no sabes lo que me pasó, fui a hacer tal y te responden, ah, sí, 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 ya lo vi. Ya, es que es un poquito de shock, ¿sabes? Es que no puedes contar la experiencia, ¿no? Claro, es que ya se la saben porque creí tener un poco de intimidad, es que por un momento pensé que las cámaras enfocaban momentos claves. No, tío, es que todo, luego de salir de la gala me llevan a todo lo que es la producción, donde están las computadoras y tal. Y me dicen, mira, tenemos todo controlado y yo, guau, aquí no se salva nada. Bueno, yo creo que ha llegado ya el momento, ¿no? Sí. Vamos a hablar de los temas que más nos interesan, de salseos, pero yo antes de salseos quería hablar de temas de fontanería porque fue clave. Ah, sí. En la edición pasada nos contaron que los baños estaban un poquito estropeados y que, pues, concursantes como Roy hacían sus necesidades en un baño y las cosas pasaban por abajo por las tuberías y aparecían por el otro por arte de magia. No jodas. ¿Se ha solucionado esto? Sí, porque eso no pasó, tío. No, no pasó. ¿Qué mierda que hicieras compartir? No, no. Bueno, que era un problema tirarse un pedo, tío, con el micro, porque el micro suena hasta cuando te haces así. ¿Y cómo lo hacías? ¿Yo? Pues me las ingeniaba. Se sentaba así. Cuéntanos el truquito. No, 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 tío. Sentarse así en la silla, apretar. Hacer ruido, ¿no? Con otra cosa. Haz la sirena y mientras va. Pero que mis compañeros sin pudor, ¿eh? Bueno. ¿Pero ibas bien? El tránsito intestinal allí, porque aquello es como un centro comercial, casi. Sí, tío, cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco. Lo debo confesar, que de repente estás ahí intentando que los baños no tienen seguro. No tienen. Entonces pueden venir todos con ganas y hacer así, cara atrás, y entro. ¿Alguna sesión la técnica esta de así? Sí, literal. Lo hacía. Lo hacía. Me estás poniendo recuerdos, por cierto. Y estabas tú, por ejemplo, en un cubículo y entraba otra personal del lado y te cortaba todo el rojo. ¿Y hablabais? ¿Ah? ¿Hablabais? Pues hay unos que sí, tío, pero es que yo no puedo. ¿Y a la Sabela ensayabais o no? Ah, ¿con Sabela ensayando ahí? No, no, no. Échame la cuya. No eres tú, soy yo. Otro de los temas muy comentados por Ana Guerra cuando estuvo visitando la academia hace poquito, cuando fueron a visitaros al casting, es que las duchas han cambiado y ahora es como que os veis mientras os ducháis. ¿Cómo se lleva esta gran intimidad? No, no, no. No se ve. A ver, si entras desnudo al baño, sí, pero luego está el cristal, está como opaco. ¿Me entráis desnudos? ¿Ah? No, 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 no. Yo me he quedado a ver el sencillo dentro. Yo tengo la... Creo que tengo la explicación. A ver, la explicación. Creo que cuando Ana fue a la academia no habían pegado el vinilo. No estaba terminada. No habían pegado el vinilo. Sí, posiblemente porque ella fue en reforma. Todo claro. Ya está aclarado. Pero el año pasado sí se veía. Tenían cortinas, no se veían, no, no, no. No, no, nunca se ha visto nada. A suerte no había cortinas porque en el hotel ya estaba harto, tío, que me duchaba y la cortina se me pegaba del culo y de todo. Bueno, ya tenemos todas las intimidades de Alfonso. Y ya para cerrar, ¿no? La tercera parte de todo esto. Y que las... Lo sé, hombre. ¿Cómo estáis viendo? ¿Sabéis ya lo que es el concepto carpeta? Sí. ¿Lo conocías anteriormente? No. Cuando me dijeron carpeta pensé en otras cosas en una imagen y creé. El colegio. Te lo juro. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la carpeta de Ote? ¿Te gusta? ¿No hay carpetas? Ninguna. No existe. ¿Para guardar las folios o algo? Son los padres. No existe, tío. En las habitaciones no hay movimientos, no. No, hablamos cosas personales nuestras, de nuestra vida. A veces nos ponemos melancólicos y tal. Habláis demasiado que Noemí os echa la bronca, ¿eh? Pero es que eso fue una excepción por culpa de Damion, que ojalá y ve esto cuando salga Damion. Ojalá y salgas muy lejos, tío. No salgas tan pronto. Estábamos Dabe siempre contando los chistes y a la una ya Sabela dice venga chicos que necesito dormir y dice ella habla así como los dedos. Más o menos, sí, es el acento clavado. A mí también me salen fatal los acentos. Y me dice venga chicos que necesito dormir entonces ya todos nos fuimos a la cama. Y Famous empieza Hostia, Famous. O sea que Famous es de voz a ron por el día y por la noche, ¿no? Sí, esa voz de gospel no veas como ronca por la noche. Hace falsete roncando. Y de repente Joan que está en la cama debajo empieza a darle con los pies. Famous, por favor, calla. Y Damion se despierta por el ruido y dice chicos que son las dos de la mañana y tal. Entonces claro todo eso se filtró en los micros y Naomi viene el siguiente día y dijo se acostaron a las dos y media. No, no, no es imposible. Es que ese ritmo de vida creo que no lo aguanta nadie. Todo lo que hacemos durante el día para acostarnos a las dos de la mañana es imposible, tío. Entonces, para ir cerrando el tema Albalia es mentira. Es mentira. Ya, ¿no? Ya. Cerramos, capeta. ¿Tú te esperabas ser el primer expulsado? No me lo esperaba. Te estoy hablando con la sinceridad y no por ser ingreído ni nada, tío. No, es que no creo que nadie... Pero que no me lo esperaba. Yo fui con la intención de llegar un poco más lejos tal vez a la cuarta, qué sé yo. Es que no sé si eso ya no lo decides tú. También ten en cuenta que es un programa de la tele que eso lo dicen también los profes en las 24 horas y que tienes que tomártelo con naturalidad. Yo creo que Operación Triunfo no es solamente el formato academia y lo que estás viviendo dentro. Cuenta por la formación de puta madre que te dan porque es espectacular. Pero Operación Triunfo viene desde el primer momento en que te dan la pegada. Y llegar hasta la gala cero que es lo que estuve hablando yo esta tarde con Luis que estuve con él es increíble, tío. Llegar a la gala cero como lo hizo Luis y Rodrigo ya es un mérito increíble. Hay gente que dice estar ahí. Bueno, pero no has terminado. Quiero decir, aún eres candidato a representar a España en el Festival de Eurovisión. ¿Eurovisión sabes lo que es? Sí. Ah, vale, vale, bien. No te veo muy ilusionado. Estoy hablando con Ernesto. A mí me encantaría, tío. Por favor. Me fascinaría. Pero que requiere un trabajo bastante fuerte. O sea que yo ahora mismo saliendo de la academia no me lo he planteado. Sí he pensado en ello un poco en que se lo estoy preguntando a Ernesto hoy, por cierto, que cómo iba lo de Eurovisión. Pero que se va, cuéntanos. Bueno, de hacer una gala con los finalistas. Que a ver, si es como el año pasado son los finalistas y... No, optáis todos este año. En teoría, según las bases. En principio. Bueno, ya veremos. Ya lo veremos. Imagínate que lleváis Eurovisión. Y si no, ¿qué planes tienes ahora? Ahora mismo, no lo sé. Vale. Te has puesto muy serio para decirme que no lo has dado. No, mentira. Bueno, durante estos días pues nada, trabajar con esto de las giras de medios que tengo que ir a dar entrevistas y todo eso. Pero luego empezar a trabajar en un single es que estoy todavía sin saber qué es lo que pueda pasar porque está muy recién todo. Y necesito reunirme con Universal, necesito ver qué es lo que va a pasar. Yo soy compositor, tengo muchísimos temas escritos y algunos son muy, muy, muy buenos. Entonces quisiera planteárselos, ver qué tal les parece. ¿En la línea de Cometa de Amor? Pues Cometa de Amor está ahí, tío, y necesito que la gente lo escuche. Que lo escuche, pero ya. Pero ese estilo latino es el que tú quieres. Sí, sí, sí. Seguir manteniendo mi esencia y creo que eso fue una de las cosas que falló durante el concurso, tío, haberla perdido al final, pero también era necesario. ¿Qué quieres decir? Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué concepto es la traducción? Es que a mí me encanta, tío. ¿Pero por qué es Spanglish? Porque, a ver, yo canto All of Me con mi inglés, que no, a ver, que me falta muchísimo para hacerlo perfecto. Y pensar que me va a ver toda España y todo el mundo, porque el programa no solamente la va a ver España, yo no puedo ir con una letra y guay, 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 guay. Tengo que hacerla perfecta, tío. Y si no la voy a hacer perfecta, pues la canto en español. Y yo tengo en la cabeza una traducción de esa canción que una vez canté y se la planteé a Manu. Y Manu me dice, pero, tío, hay palabras que no concuerdan, que no van. Y yo, vale, Manu, bueno, vamos a cambiarlas, hacemos esto, tal, tal. Claro, si no tienes un ordenador para escuchar la letra, para tal, a ver, para escuchar la letra, sí, pero en español, para buscar la traducción, eso también te jodió un poco. Y yo dije, bueno, ya escogió Love Me, no la voy a cantar en inglés porque corre el riesgo de no hacerlo perfecto. Puede que se lo haya hecho bien, pero no lo iba a hacer perfecto. La canto en español. Hay gente que no está contenta con la traducción. Pero, a ver, yo es que le tengo mucho sentimiento a la canción. Y es una versión que siempre me ha gustado particularmente. Y me dijeron, si te vas a cantar algo que te represente, que te represente. Y claro, Manuel Martos a mí me dice, hemos visto siempre lo mismo en latineo, ¿sabes? Entonces, cambio un poco ya. Y es que yo dije, bueno, lo único que tengo en la lista por ahí es Love Me y alguna otra baladita, Love Me. ¿Te planteaste en algún momento hacer Cometa de Amor? No. Nunca. En ningún momento. En ningún momento. ¿A quién ves con más posibilidades de tus compañeros? A Noelia. A Noelia. ¿Ganadora ya? Ganadora hasta de Eurovisión. ¿Todo? ¡Todo! Un completo. ¿De Eurovisión? ¿Quieres decir que va a Eurovisión o que también gana Eurovisión? Que también gana Eurovisión. También gana Eurovisión. Dije que sí, hay que aspirar alto. Muy bien. Ay, Noelia es un amor de persona. La quiero muchísimo. ¿A quién echamos de menos? A Noelia. A África. A Joan. A muchísima gente, tío. ¿Te da miedo cómo le pasa a Baitana que cuando acabe la edición no vuelva a ser lo mismo que en la Academia? Sí, sí me da miedo. Y es que estoy hablándolo con Luis también. Me da muchísimo temor porque sé que van a tener un curro increíble. Los que llegan a la final van a tener trabajo, pero creo que hemos creado una familia muy bonita y que vamos a estar siempre unidos, vamos a estar en contacto, pero bueno, eso hay que vivirlo. En realidad nunca se sabe. Pero bueno, que yo dije, que salga esta semana tendrá que venir a Madrid si no es de Madrid, ¿sabes? Claro. Y tendré que venir. Lo vas a ir viendo. Los acoges en tu casa. Claro. Y estás de comer arepas. Bailáis con Metad Amor. Y ya estamos. Y ya está. Y todo reunido. Para ir terminando, tenemos una pregunta que nos gusta haceros y es que hay un vídeo muy comentado. Ay, sí. El primer vídeo que hacemos cada edición comentando los 18 perfiles, ¿lo viste antes de entrar? Bueno, supongo que sí, porque has dicho que viste que hablamos de Cometa de Amor. Ay, sí. Me lo pasó toda mi familia. Mira estos chicos, mira estos chicos. Ay, qué guay, tío. Muy bueno. De verdad, muchas gracias. ¿Lo clavamos? Estábamos todos en el hotel. ¡Mira que han subido a tu vida! ¡Yas! ¿No se enfadó nadie? No, no, no. Nadie, tío. Ay, qué bien. Es que hay muchos portales que nos están publicando y hay otros portales que nos están destruyendo. También lo veíamos, pero desde el punto positivo, ¿sabes? Bueno, da igual de lo que nos están diciendo. Que hablen. Lo importante es que hablen. Ya, pero es que nos reíamos muchísimo con las cosas que dicen. A ver, esta pregunta, si no me la quieres contestar, no me la contestas. Pero yo tengo una intriga que me muero. Yo sé por dónde va, David. Es que eres muy joven y estás casado. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Y nosotros aquí, criando malvas. ¿Y cuánto tiempo llevas casado? Dos años. Dos años, a los 20. Pero qué fuerte es esto, ¿no? Sí, dos años. Pues sí, pero... Es casi un novio teen, un marido teen. Guay, eso lo dicen en las redes sociales la gente. A ver, este... Nosotros estamos desde Venezuela juntos, tenemos cuatro años ya. Cuando yo recién cumplí 18, nos conocimos y tal, y nos llevamos súper bien. Yo por un momento pensé que iba a ser algo pasajero, pero no, fue pasajero. Y ahí estaba cupido, rechando el chico. Y una vez llegamos acá a España, como aquí se pueden casar dos personas del mismo sexo, pues no lo pensamos dos veces, tío. No lo pensamos dos veces y me lo propuso y tal, y fue muy guay, la verdad. Qué bonito. Pues ya está, duda resuelta. Yo te voy a decir la verdad. Cuando tú dentro de la academia decías mi marido, yo pensaba, será una forma de hablar. ¿Cómo has tratado este chico? Yo siempre digo mi chico. Bueno, pero alguna vez... Alguna vez lo dijiste. No, María. María me decida siempre ¿Y tu marido? ¿Y tu marido? Y yo, pero esa palabra es muy fuerte, tío. Yo sé que estamos casados, pero... Relájate. Pues para ir terminando, yo creo que no te puedes ir de aquí sin cantarnos un poquito de Cometa de Amor. Si te apetece. Si te hace falta, te hacemos los coros y todo. Vale. Ustedes bailan. Bailamos desde la silla. Héctor, de verdad. Vale. Voy a cantar el coro. Venga, va. Soy tu cometa de amor Y te elevo hasta las nubes Y te susurro al oído que te amo Soy tu cometa de amor Y te elevo hasta las nubes Y te susurro al oído que te amo Soy tu cometa de amor Bravo. Bravo. Merchandising oficial y todo. Cometa de amor, Alfonso Lacruz. Yo necesito una, tío. Vale, pues Héctor, quítatela y se la vas ahora. Como en los partidos de fútbol. Le pedimos a Soy Pitita que te haga una y te la mande. Soy Pitita, por favor. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un placer. ¿Algo más que quieras comentar? Pues nada, que quiero agradecerle muchísimo a la gente que está siguiendo el programa aunque ya no esté. Agradecerles muchísimo. Y a los que estuvieron apoyándome siempre porque hay muchísima gente que estuvo votando por mí y buscando la forma y la manera de otros países pidiendo el número de... Tú que estás en España dame tu número de móvil que necesito votar por un amigo. Y quiero agradecerle profundamente a esas personas. También a producción, tío, que se han portado súper bien. A los profesores que han sido geniales. A mi familia que ha estado súper pendiente. Y nada, y bueno, también pedir disculpas por los malos comentarios. Si he ofendido a alguien, lo siento mucho. De verdad que soy una persona muy guay. Es muy amoroso, cometa de amor. Os lo decimos nosotros que estaba aquí. Y que no fue mi intención ofender a nadie con los comentarios que hice. Vuelvo, lo repito. Fue sin intención. Todo aclarado. Errores que se cometen, que como estás en la tele se magnifica todo. Claro, es que, a ver, la gente cree que es fácil, pero estar todo el día con el micro y con la cámara termina siendo un poco muy bien. Pero que nada, que me disculpen si ofendí a alguien y que nada, que viene trabajo duro. Muy bien. Muy duro. A ver. Pues te estaremos siguiendo, estaremos muy pendientes de lo que hace Alfonso. ¿Va a ser Alfonso Lacruz? ¿O de un montón más? Bueno, de momento sí, Alfonso Lacruz. Venga, va. Venga, va. Lo que haga Alfonso Lacruz. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribíos al canal dejando los comentarios aquí abajo, aquí abajo, Alfonso. Y nos vemos en el próximo Fórmula OT. Chao. Adiós.